¡Yendry Green le pegó! ¡Herediano campeón! ¡Eí está el pinto del ánimo! ¡Herediano campeón! ¡Herediano Monarca! Bueno amigos, tenemos entonces un nuevo partido del Club Sport Herediano, este válido por la jornada 12 en contra del equipo de Guadalupe. El Herediano va a alinear en este partido con Brian Segura, Orlando Galo, Yael López, el mexicano Juan Basulto, Ariel Soto, Aarón Salazar, Jewison Bainet Jr., el diamante, Gerson Torres, Keicher Fuller, Justin Daly, el Romelu Lukaku Tico y Brian Rojas. Bastantes cambios en la alineación del Herediano respecto a Bastantes cambios en la alineación del Herediano respecto al partido anterior. De hecho, tantos cambios no le va a hacer bien el Herediano en los primeros minutos porque realmente tuvimos por lo menos en los primeros 10-15 minutos un asedio bastante importante del equipo de Guadalupe. Aquí vean esta jugada apenas empezando el partido, por poco y cae el gol de Guadalupe en esta jugada, un centro que viene por la derecha, ya vamos a ver la repetición. También los jugadores de Guadalupe pedían penal, no parece que fuera el caso, pero este centro bastante bueno por la banda. Va a venir el remate, el Robote en primera instancia y en segunda instancia el jugador del Herediano que va a salvar prácticamente la línea en lo que era el primer gol a favor del equipo guadalupano. Realmente no parece que sea penal, realmente es un choque casual, pero al final el Herediano se salva entonces en esta jugada. Tras de cuadernos palos, el Herediano no ha estado jugando muy bien, que digamos y va a venir esta expulsión de Justin Dale. Me parece que no hay mala intención de Justin, ciertamente entra un poco fuerte, va con la plancha arriba y Justin se contiene un poco cuando ve que no puede alcanzar la pelota. Si golpea el jugador de Guadalupe, yo creo que quizás sí puede ser para Roja directa. Vamos a ver la hogada, ahí está realmente la plancha de Justin hacia la espinilla del jugador de Guadalupe. Creo que sí es una jugada fuerte, no hay mala intención de Justin, es accidental, pero creo que sí se podría juzgar como Roja, aunque quizás lo más justo habría sido una amarilla. Entonces el Herediano se queda con 10 jugando mal de partido cuesta arriba. Sin embargo, aquí tenemos esta otra jugada, esta pifia tremenda del mexicano basulto que se marca el primer strike del partido, pero se va a reivindir después en esta otra jugada. Va a venir el centro en el tiro de esquina de Gerson Torres. Parece una jugada preparada, Gerson lo busca a Basulto que remata de golea y pone la pelota al otro lado, para lo contrario del arquero. Aquí lo vemos celebrando, posiblemente tiene un hijo en camino. Celebración tradicional, ¿verdad? Con la pelota debajo de la camisa. Y el Herediano entonces que ganaba 1 por 0 en un partido bien complicado al final del primer tiempo. Vamos a ver de nuevo la jugada. El centro de Gerson, directo para donde está Basulto, jugada preparada y Basulto que remata. Entonces de golea para poner el 1 por 0 a favor del club sport. Herediano, repito, en un partido bastante, bastante complicado. Así va a terminar entonces lo que es el primer tiempo. Vamos a ver ahora las acciones del segundo tiempo. Entonces, el segundo tiempo realmente el Herediano siguió con algunas complicaciones. Guadalupe tuvo bastantes jugadas de ataque. Aquí tenemos esta otra jugada un poco accidentada en el área. Pero vean cuántos jugadores de Guadalupe están pisando el área chica del Herediano. El área chica, el Herediano como jugador de Guadalupe. Brian Segura tuvo una muy buena actuación. Otra vez, segundo partido consecutivo. Que Brian Segura es una de las figuras del Herediano fundamental para la victoria. Eso es lo que hemos mencionado en partidos anteriores. Cuando no hay seguridad en la portería, se pierden puntos. Por dicha, Brian ha estado subiendo su nivel y ha tenido, la verdad, muy buenas actuaciones. Por lo menos, el partido pasado y este partido también. Muy buenas actuaciones de Brian Segura. Y eso es fundamental que tener un portero que dé confianza bajo los tres palos. Algo que el Herediano no había tenido. Pero afortunadamente, Brian está subiendo su nivel. Luego de esto, el Herediano intentaría jugar de contragolpe. Vamos a conseguir un segundo gol. También hasta el final de partido. Bernie Murk, que había entrado de cambio. Va por la banda. Tira un muy excelente centro. Directo hacia la cabeza de José Guillermo Ortiz. El Chiriche encendido. Tres goles para José Guillermo Ortiz. Desde que regresó, realmente le ha sentado muy, pero muy bien el equipo. Esto es importante también, considerando la falta de gol que tiene la selección nacional. José Guillermo Ortiz, una opción que definitivamente suele considerar. Va a venir el centro. El defensa de Guadalupe, que le da muchas ventajas a Bernie, que saca este excelente centro. Directo para la cabeza, entonces, de José Guillermo Ortiz. Bueno, parece que hay un desvío, de hecho, incluso por parte de la defensa. Y Ortiz, que cabecea el portero, la verdad. Muy pasivo. El portero, la verdad, muy pasivo. Luis Torres, si no me equivoco. Y entonces el herediano ya tendría, pondría entonces el definitivo de dos goles por cero. El herediano, un partido bastante complicado. Consigue la victoria. Bueno, realmente en este partido pudimos ver quizás un poco más la mano de Justin. Hubo bastantes cambios con respecto al partido anterior. Como lo mencionaba realmente, el herediano en los primeros minutos no se vio bien para nada. En Guadalupe, el herediano le cuesta mucho crear fútbol ofensivo. Sigo insistiendo que nos hace falta un 10, aunque eso ya no es una cuestión de técnicos, es una cuestión de fichajes. Al inicio de la temporada, Justin está tratando de plasmar su idea, sin embargo, todavía tiene muy pocos entrenamientos. Aun así, el herediano, digamos que con un poco de suerte y también con mucho mérito, obviamente. Pero está obteniendo resultados y está ganando, que es lo importante. Bueno, ya el caso de Patiño es tema olvidado. También es bueno ver que jugadores que habían estado en un nivel muy bajo, están mejorando su juego, como es el caso de Braña Segura y el caso de Miguel Basulto. Más allá del gol que terminó metiendo Basulto, tuvo un muy buen partido, bastante certero en los cortes, en general bastante bien con los pases, no falló tantos pases como en partidos anteriores. Me parece que Basulto, para mí, fue el jugador del partido. Más allá del gol, tuvo un buen partido, buenos cortes, buena circulación de la pelota en la media cancha. Yo, me parece que yo lo había mencionado antes, que Basulto se ve mejor cuando juega en la media cancha. Este, el herediano, bueno, ganando, afortunadamente, jugadores de su nivel, vayan segura, bastante, bastante bien. Verne Uro, que también ha de destacar, entra y marca diferencia. Obviamente, José Guillermo Ortiz le ha caído como anillo al dedo, porque recordemos que este herediano le estaba costando mucho meter goles. Yendrik Riz era nuestra única carta de gol. Vean que hoy Yendrik, este, ni siquiera tiene una participación y el equipo así puede ganar. Eso es importante, que no seamos dependientes únicamente de Yendrik en la delantera. El herediano va caminando. Quizás el juego no es tan claro como nosotros quisiéramos, pero el equipo va mejorando y lo importante es que va ganando. Ahorita estamos de líderes a espera de lo que pase con el equipo de Santos, que juega más tarde. Pero el herediano, entonces, definitivamente mejorando de a poco. Y lo importante es, recordemos, en estos torneos de Costa Rica, por el formato de competencia, lo importante es no cómo se empieza, sino cómo se termina. Entonces, en fin, el herediano aún con problemas mejorando, pero aún con problemas. Y jugadores que hayan venido con un nivel muy bajo levantando su nivel, eso es bastante importante. Bueno, eso sería todo por el video de hoy y los espero para el siguiente video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!